19 de diciembre y con ellos los profetas de dios que les ayudaban esdras capítulo 5 versículo 2 ayudados por las palabras de dios los profetas a los que se hace referencia en este texto son ageo y zacarías ellos profetizaron en el nombre de dios de israel a los judíos que estaban en judá y jerusalén la palabra de dios animó a los judíos a reanudar el trabajo de reconstrucción del templo que había sido suspendido y los ancianos de los judíos podían continuar el trabajo y avanzar en la construcción ayudados por las palabras inspiradas por el profeta ageo y por zacarías hijo de hizo así terminaron su trabajo de construcción la ayuda de la palabra de dios es indispensable para llevar a cabo el servicio que hemos comenzado para el señor sin esta palabra el celo inicial pronto se extinguirá sin él en las primeras dificultades te sentirás tentado a tirar la toalla la palabra de dios nos alienta nos fortalece nos sostiene no nos cansemos de leerla y meditarla lo que dios le dijo josué sigue siendo válido para nosotros hoy que este libro de la ley nunca sea parte de tu boca sino que más bien medítalo día y noche es mérate en poner en práctica todo lo que está escrito allí porque entonces tendrás éxito en todas tus obras entonces prosperarás